La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción Un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país El acontecer judicial del lunes 19 de septiembre de 2016 El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador decretó detención provisional contra José Armando Díaz Cornejo Jessica Noemí Rivera García y Mario Ernesto Hueso Chávez acusados de coautoría en el delito de extorsión en perjuicio de una víctima con régimen de protección Además, a Hueso se le acusó de homicidio agravado en grado de tentativa en perjuicio de 10 agentes policiales Según la denuncia, el pasado 5 de septiembre la víctima recibió varias llamadas telefónicas de parte de sujetos que se identificaban como pandillero quienes lo amenazaron y le exigieron 10.000 dólares El pasado 8 de septiembre se logró la captura mediante un dispositivo de entrega controlada El Tribunal Especializado de Sentencia C de San Salvador instalará la vista pública por modalidad virtual contra 32 imputados acusados por el Ministerio Público de los delitos de homicidio agravado y encubrimiento En el caso, los imputados, miembros todos de una estructura terrorista que operaban en la zona del Departamento de la Libertad específicamente en cantones, colonias y caceríos del municipio de Lourdes, Colón Uno de los casos sucedió en el año 2014 en la zona residencial de Villa Lourdes donde un grupo de sujetos le quitó la vida a Misael Alberto Cruz quien era panadero y fue atacado a balazos mientras circulaba por la zona El Juzgado de Paz de Apopa decretó instrucción formal y una fianza de 13.000 dólares contra el importador de vehículos, Denis Antonio González por los delitos de defraudación a la renta de aduana, contrabando de mercadería y falsedad ideológica Los ilícitos presuntamente lo hicieron en la importación de un vehículo Toyota Yaris el año pasado donde elaboraron un documento con un valor diferente al reportado con el fin de bajar el precio de importación a efecto de no pagar los impuestos, cuyo monto ascendió a más de 13.000 dólares El Juzgado de Paz de Nejapa, luego de dos días de audiencia inicial, decretó instrucción con medidas sustitutivas contra 20 personas acusadas de falsedad material, uso de documentos falsos y defraudación a la renta de aduanas Así también, la jueza les impuso fianzas de 3.000 y 5.000 dólares que tendrán que cancelar para recobrar su libertad y presentarse a firmar al Juzgado de Instrucción donde no podrán salir del país ni cambiar de domicilio mientras se enfrentan el proceso Según la Fiscalía, estas personas conformaban una estructura a través de Internet importaban vehículos procedentes de Estados Unidos valorados en 10.000 dólares pero para evadir el pago real de los impuestos alteraban facturas y fotografías de los vehículos chocados valorados en 1.500 dólares El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador decretó en audiencia inicial la detención a Sonia Elizabeth Sánchez de 35 años, acusada de posesión y tenencia de drogas Según el requerimiento fiscal, la mujer fue detenida el 12 de septiembre pasado por agentes de la Policía Nacional Civil, donde se le encontró una porción de marihuana en su bolsa cuando transitaba sospechosamente en un pasaje de la colonia Brisas de Candelaria, número 2 en San Salvador De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales A través del surpasio, justicia en acción